Muy buenos días, aquí te presento mi compra de CVS Pharmacy. Comienza 7.21 al 7.27 del 19. ¿Cómo están en este lindo día, muchachas? Te saluda compañía AndiMás con María S.B. Vamos a comenzar con este producto. Está por 3.99. En la compra de un producto te dan nada, ¿ok? Nada te dan. Pero la maquinita roja está dando un cupón de $2.50 para este producto. Aquí está. Y tenemos un cupón de $0.50. Aquí está. ¿Ok? Que llegó en el Smart Source 7.21. ¿Ok? 7.21 Smart Source. Al final me quedó por $0.99. Este Game, Type, Poise y este. Está en la especial de gasta $30 y te dan $10 de EasyBee. ¿Ok? Este está por $4.94. Usé un cupón de la aplicación de CVS de $2.00 para este producto. ¿Ok? Este, $4.94. Tenemos un cupón digital de $3.00 en la aplicación de CVS. Estos, pues, están a $6.79 cada uno. Utilicé cuatro cupones de $3.00 que le agradezco a mi amiga María Anguiano por haberme los dado. Gracias. Y se me aplicó un cupón de $3.00 en dos de la tienda CVS que me lo regaló. En la compra de dos productos, me quitó $3.00. ¿Ok? Este. Este está por la cantidad de $8.59. ¿Ok? Usé un cupón de $2.00 que imprimimos en Coupons.com hace más de una semana. Y la cajita roja me dio un cupón de $1.00 para ese producto. También se aplicó. ¿Ok? Estos. Gasta $12.00 y te dan $4.00 de EasyBee. Utilicé dos cupones de $3.00 que llegaron en el SmartSource 7.21 del 19. SmartSource. ¿Ok? Usé dos. Usé un cupón de la cajita roja que me dio. Gasta $20.00 en Revlon y te quitan $6.00. Y también se me aplicó un dólar para ese producto que tiene que ser lápices cafeses. ¿Ok? Dejame lo encuentro. A ver si lo hago. Porque tengo aquí un regadero que hay desde mi vidrio. Espérense. Déjame. Aquí está. Ahí está. ¿Ok? Y pues ya después de todos mis cupones y pues yo tenía que juntar una cantidad más de $40.00. Yo sé que me pasé de $40.00. Yo lo sé. ¿Ok? Pero, ¿por qué? Porque yo tenía un cupón de la cajita roja. Le gasta $40.00 y te quitan $10.00. Y dije, no le hace que me pase. No hay problema. Yo me los voy a llevar. Pues, de todas maneras, ¿qué? Dije yo. Bueno, pues, mira. Ya después de todos los cuponcitos que ves aquí. Me tocaba pagar $20.60. ¿Ok? Yo rolé $20.00 de ECB. Me tocó pagar de mi bolsa $483.00. ¿Ok? Yo recibí los $10.00 por esta compra de los productos de gasta $30.00 y te dan $10.00. Y recibí $4.00 por los REBLO. ¿Ok? Entonces, si yo te doy lo que pagué antes, antes de taxis, te voy a decir, déjame, ¿ok? Para no gerrarles $20.60.00 menos $14.00. ¿Ok? $20.60.00 menos $14.00. $6.60.00 me hubiera quedado mi compra antes de taxis. $6.60.00. ¿Ok? Por todos los productos que ves aquí. Pero tú sabes que los taxis no te vas a salvar. Son $4.00 de taxis con $0.23.00. ¿Ok? Le vamos a aumentar los $4.00. Y $0.23.00. Me queda mi compra por $10.83.00. ¿Ok? $10.83.00. Pero a mí me queda menos porque la aplicación que te voy a mostrar de Fetch Rewards. O no sé ni pronunciarla, pero te la voy a enseñar. ¿Ok? Permite, nomás déjala en cuenta. Y te la enseño. Esta aplicación que ves aquí me dio puntitos por haber comprado los POIS y este. ¿Ok? Y cuando escaneas tu recibo, te da $0.25.00 por cada uno. Este es mi código de referencia si te quieres unir. Y este es el de Ibota. Toma alguien o foto. Y Fetch Rewards también. Este es mi código. HG6KW. HG6KW. ¿Ok? Y de Chequeo FictiWall es este. Si gustas poner este, también mi código de referencia. Si gustas mandarme un correo electrónico, ahí estoy. ¿Ok? Y me puedes encontrar así en YouTube. Cuponeando y más con María SB. Bueno. Ellos me regresaron por haber comprado estos productos. Por estos me regresó más de mil puntos. Que equivale a un dólar. Más. Casi fueron dos. Este también me regresó puntos. Pero no me acuerdo. No sé si fue un dólar. O un poquito menos de un dólar. Algo así. No estoy segura. Y 25 centavos por haber escaneado mi... Digo, 25 puntos por haber escaneado mi recibo. ¿Ok? Y mira. Yo con esto que tú ves aquí. Y con esto. Yo ya completo el club de belleza. A mí me tocaba... A ver, ¿dónde está? Te voy a enseñar. Gastar la cantidad de 23 dólares para alcanzar mi club de belleza. Aquí yo me paso de 23 dólares. ¿Ok? Me paso. Entonces yo lo voy a quitar. Por el momento me quedó así mi compra. Déjenlo divido entre 3, 7, 10 productos. Me queda cada producto por un dólar y ocho centavos. Pero acuérdate que el club de belleza, primeramente Dios, me va a dar 3 dólares. Al final me queda mi compra, incluyendo taxis, 7, 83. Si lo dividimos entre los 10, me queda por 78 centavos cada producto. Menos lo que me dieron por haber comprado estos productos y este en la página que te mostré. ¿Ok? Bueno, espero y me hayas entendido. Y si no, pues ya sabes, regrésate y mira el video despacito, paso a paso. Y pues espero y te guste. ¿Ok? Hice otra compra con estos productos que ahorita te voy a hacer el video con estos 3. Y también me quedó muy buen precio. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Y te dejo este videíto. Si gustas unirte a la aplicación de Fetch Rewards, te dan 3 dólares por unirte. Y empieza a ganar dinero con tan solo escanear tus recibitos. Y si compras productos que tienen ahí ellos que te reembolsan dinero, pues mucho mejor. ¿Ok? Nos vemos. Y hasta el siguiente video. En un ratito te lo pondré. ¡Suscríbete al canal!